Acudir a las oficinas del GDF o de la Asamblea Legislativa, acompañado de guaruras, garantiza al asistente el poder estacionarse a las afueras de estos edificios sin ser sancionado. Parece que aparcarse en calles del primer cuadro de la ciudad no está prohibido para todos. Mientras que al vehículo del señor Alberto le colocaron una araña cuando esperaba que el acomodador ingresara su vehículo al estacionamiento. Entrando en un estacionamiento, indebidamente pasó uno de los señores que pone la araña, arriba a la banqueta. Le dije a mi esposa, súbete y ya nos vamos. En ese momento me colocó indebidamente este fulano, no tengo el nombre, la araña. A tan solo unos metros de ahí, tres automóviles, dos de ellos pertenecientes a escoltas, permanecieron estacionados por poco más de una hora sin que fueran sancionados. Según policías que prefirieron mantener el anonimato, los uniformados optan por no sancionar a estos, pues saben que en caso de hacerlo podrían recibir algún regaño. Cuidado con los disputados, porque no, como tienen relación con esto, pues lo más decidido es que el policía se me puso y no sé qué y me aprendió y me gritó. ¿Y no les pueden hacer nada? Pues sí, sí se puede, pero que ahora no puedo hacer nada. Sí. O sea, aquí desgraciadamente haya periódicados, haya conocido, tienen el poder, tienen el poder delante de ellos. ¿Qué se les puede hacer? O sea, se les infracciona, pero se los van a hacer. Aprovechando esta situación, algunos conductores optan también por estacionarse, pero ellos sí corren el riesgo de ser sancionados. Tanto en las inmediaciones de la sede del gobierno capitalino como en las oficinas de la Asamblea Legislativa, es normal encontrar los vehículos de los escoltas fantando el reglamento de tránsito, a pesar de que a unos metros de ahí se encuentra un estacionamiento público. Gracias.